La marcha que realizaron el miércoles los familiares, amigos y vecinos de Marisol Lazo, mujer que desapareció el domingo pasado en la vía Loac-Santo Domingo, tuvo resultados. Este jueves, junto a la policía, recorrieron diferentes rutas. Estuvieron en la vía Palo Quemado, límite entre las provincias de Santo Domingo de Los Áchilas y Cotopaxi, así como en algunos recintos del Cantón Mejía, provincia de Pichincha, donde la habrían visto por última vez. Lo que estamos buscando son algún indicio que nos relacione o nos lleve a la búsqueda y localización de la señora. Entonces se inició una búsqueda conjuntamente con los familiares. Sé que no es mi familia directa, pero es como mi familia porque hemos compartido muchas cosas con ellos. ¿Hasta el momento hay alguna pista? Nada. A esta labor se sumó personal militar para el apoyo y búsqueda en la maleza, quebradas y ríos de la zona. Según explica la hermana de la mujer desaparecida, Miriam Lazo, existe un posible sospechoso. Tiene un niño con él. Ajá, tiene un niño y él, como les digo, así han sabido seguir andando ellos. Y ya pues dicen que le han visto con él. La mujer desaparecida tiene un hijo de 14 años y está embarazada. Tenía una peluquería, negocio propio que funcionaba en Ayuriquín y que ahora permanece cerrado. Esperamos encontrar a mi prima o lo que sea, como sea, pero tiene que desaparecer, aparecerme. Porque si no, ¿cómo? Pero era así como estamos. Hoy día han venido todo y todo así. De ahí, anteayer, creo que por ahí unos policías habían ayudado. Mientras tanto, otro grupo de vecinos prepararon alimentos para las personas que contribuyen con la búsqueda. Hasta el cierre de esta nota informativa, la mujer permanece desaparecida y no hay rastro de su ubicación.